No puedo con que palabras decir lo que estoy sintiendo ahorita de verdad Quisiera de verdad poder, no sé, pero de verdad me han dado la alegría más grande Y no poder estar con mi violín, pero ya te acompañé a cantar, ¿verdad? Sí, con aquel violín, sí Ay, ay, me dijo Mario que traje el violín y ya lo tengo, el de Carrizo Pero lo recuerde en Camerino Sí, ahí está, pero mira, quiero que me des la oportunidad de dar las gracias a un gran señor Sí, maestro, acuérdese En nombre de cada uno de mis compañeros y de todos los mariachis, de todos los grupos que están aquí conmigo Maravillosos Quiero agradecerle de verdad de todo corazón a un señor que nos ha dado el apoyo a muchos grupos de mariachis Al maestro Beno Rey le agradezco de corazón esto que ha hecho de permitir que viniesen todos estos grandes grupos de mariachis a mi homenaje Créanme sinceramente que agradezco de corazón Un aplauso para él Ahora también Quiero decirles Que estoy tan emocionado Lo único que quiero decir es a cada uno de los miembros de cada uno de los conjuntos Que sigan adelante, que le den prestigio en todo En organización, en todo Denle mérito a nuestra música nacional, a nuestro mariachi Queden bien en donde quiera que lleven nuestra música Les ruego que siempre Que empiecen con nuestro himno jalisciense Que yo intitulé El son de la negra Con eso empiecen También quiero agradecer Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Os despedimos de México y nos vamos a Estados Unidos. Seguimos con ellos. Seguimos con ellos. Porque sus amores lo están olvidando. Ya se ve la ausente, ya se va llorando. Porque sus amores lo están olvidando.